Número 2 Perú 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 ¿Qué llamamos, papi? ¿Cómo dormiste? ¿Estás listo para el día fabuloso que tendrás hoy? Sí ¿Tarino quieres levantar los dientes primero? No Oh my god Kylie, hurry! Oh! Gummy! 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 Alright Vamos a contarlo eh 2 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 13 10 10 11 11 13 11 13 14 14 15 16 15 16 16 Por un pollito, por lo amarillo, de repente, de aquí para arriba, parece un conejito. Qué bella, mi amor. ¿Quieres una zanahoria? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, daddy got you that one. No, no, mommy. ¡Gracias! 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 ¡Ahora canta tú solo! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! De la vela a la luz Solo adelante sí Que tú cumplas Muchos años Muchos años Feliz ¡Gracias! 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 It's your birthday Happy Birthday It's a great day That's what we say Happy Birthday to you Gracias. Gracias. Gracias.